¿Qué pasó, Pipe? Te tocó jugar con Ortega varios partidos inferiores, ahora es la primera. ¿Sentís que es una sociedad que puede perdurar a lo largo del tiempo? Sí, lo conozco desde hace mucho, casi como 10 años. Hemos jugado casi en todas las categorías juntos y sí, la verdad, me siento bastante cómodo cuando juego con él, pero bueno, a veces nos tocará los dos juntos, a veces no, pero tranquilo que en algún momento espero que nos toque jugar y bastante en este club. ¿Por qué la gente resiste a Raimondo, Araujo? Perdieron un solo partido en todo el torneo, me resulta insólito. Sí, por ahí la gente está un poco ansiosa, pero es entendible. Sabemos que es un club grande y tenemos que tratar de ganar todos los partidos. No cualquiera juega en talleres y es entendible que la gente aguche o no sé si aguche, pero esté desesperado porque ganemos. Y desde adentro se debió forcejear mucho con los defensores. Como vos dijiste, se cerraron atrás. ¿Cómo podría haber sido la posibilidad de abrir el marcador? Sí, estos estaban bien parados. Capaz que con una pelota o más centro nos quedó una. A veces en los otros partidos se nos dio, en este no. Pero bueno, tratando de estar tranquilo y trabajar en las semanas y en los próximos ganamos los tres puntos. Bueno, acá va a pasar con nosotros, Pipe Ramiz. Acá estamos con el Chaucho Bianco, entrenador de gimnasia y tiro. Bueno, Chaucho, el 0-0. ¿Era lo que vinieron a buscar o creían que se podía ganar? No, nosotros vinimos a buscar el resultado. Más allá de eso, creo que la obligación era de talleres. Estaba con todo su público. Estaba con la posibilidad de quedar puntero en el torneo. Y creo que en ningún momento por ahí nos pasó por arriba. Sino que nos esperó casi de mitad de cancha hacia atrás, esperando que nosotros nos equivocáramos en alguna salida para encontrarnos de contragolpe. Pero nosotros estuvimos siempre muy bien parados y prácticamente no sufrimos situaciones en contra. Bueno, ¿alguna razón en particular el equipo se encargó de amarillas? Ahí fueron cortes en algunos momentos del partido por situaciones de partido, de juego. Nada más que por eso. Creo que gimnasia hizo un partido limpio. Trató de jugar al fútbol. Trató de salir de contragolpe. No pudo en las que tuvo. No pudo ir y ganar por ahí la mejor jugada. Pero estuvo bien parado. Creo que el empate estuvo bien. ¿Y del 1 al 10? ¿Cómo calificás al equipo? Hoy si lo tuviera que calificar, por lo que planeamos y por lo que salió, 9 porque no ganamos. Si éramos ganadores, ha sido 10. Y la figura de nosotros nos dimos en la radio a Mota y Saavedra que neutralizaron a Francia y a Raimonda. Creo que en general para mí la figura fue el equipo porque nos recuperamos de la derrota frente a Ramallo. Y bueno, creo que fue una excelente adoptación de todos. Bueno, acaba de pasar con nosotros el Chao Chavianco. Gracias.